¿Cómo va en nuestro país en general la lucha contra la malnutrición? Porque podemos hablar no solamente de las personas que les falta el alimento, sino también las que supuestamente comen pero no se nutren. Claro, ese es un problema que de repente no solamente es responsabilidad del gobierno, sino de cada uno de los actores de la cadena alimentaria. La malnutrición en nuestro país, la parte de malnutridos o la parte de los hambrientos. Las cifras, como decía Juan Carlos, a nivel mundial es alarmante. Lo que llegamos al 2009 y tenemos estas cifras descomunales, como son 105 millones de hambrientos en el mundo y 1.020 millones de malnutridos. Y dentro de esas cifras estamos acá los países latinoamericanos, la preocupación es muy grande en la alimentación para ver qué tipo de alimentación deben llegar hacia los usuarios y hacia nuestras poblaciones, tanto la sierra, la costa y la selva, ¿no es cierto? Es un poco reflexionar sobre el rol que corresponde a cada uno de nosotros y a tomar conciencia, no solamente porque llega el día mundial de la alimentación, debemos un poco reflexionar sobre lo que son los hambrientos o los malnutridos, sino que debería ser el cada día, ¿no? Y de ver qué tipo de alimentación corresponde dar a la población, ¿no? O por lo menos inculcarlos en unos buenos hábitos de alimentación, ¿no? Actualmente los peruanos dentro de la población que sí está en este detalle de tener alimentos, al acceso, pueden tener el acceso normal a la alimentación, hablamos de las grandes ciudades sobre todo, pues a veces las costumbres que se tienen evidentemente no son las mejores y a pesar que pensamos que nos estamos alimentando con la conocida comida chatarro, esos embolsados que normalmente se venden en todas las esquinas, pensando que la vida moderna nos arrastra a comer virtualmente caminando, ¿cómo están nuestros niveles, sobre todo en las ciudades actualmente? Sí, bueno, es realmente alarmante el cambio de hábitos alimenticios, nosotros en nuestra población vemos problemas de obesidad, problemas cardiovasculares, problemas de enfermedades como el cáncer por esta alimentación chatarra. Nosotros acabamos de estar en un congreso interamericano de industrias alimentarias en Bogotá, donde se ha reflexionado sobre la comida chatarra que se le da a la población, qué hábitos, por qué hemos cambiado, nosotros tenemos una cultura muy buena de alimentación que nos viene desde los incas, pero últimamente la población, la globalización nos ha llevado a estos cambios y a las deficiencias que tenemos, habría que reflexionar, una de las reflexiones finales del congreso fue de que al igual que a las tabacaleras que le ganamos la pelea o la lucha de colocar, fumar hace daño para la salud, igual deberíamos colocarle un logo a esta comida chatarra, decir comer esto hace daño para la salud, ¿no es cierto?, o produce enfermedades que en el futuro vamos a estar lamentando. Nuestros niños en edad escolar acá en las zonas costeras, en la población de las urbes, tenemos un 30% de obesos, no es normal, no es normal en nuestra población, y eso nos llama a reflexionar qué están haciendo las mamás, qué están haciendo las familias para dar qué tipo de alimentos le están dando a los chicos, qué tipo de alimentos van en la lonchera, ¿no es cierto?, entonces hay que reflexionar. Nosotros como capítulo hemos estado trabajando durante estos dos años un poco en llamar a reflexión, un poco en capacitarlos, enseñarles cómo preparar una lonchera saludable, llamándoles cómo trabajar lo que es en calidad de los alimentos, con lo que es la inocuidad, ¿no es cierto?, la seguridad, que el alimento que se prepara no hace daño, y no solamente lo preparado en la parte de gastronomía, sino también la fabricación de los alimentos, ¿no? Porque evidentemente los alimentos tienen un tipo de preparación, si uno los cocina más o los cocina menos, los nutrientes que tienen evidentemente no van a alimentar a las personas, en cambio sí podrían hacer un daño porque, digamos, si no están bien preparados, bien cocinados, o recalentados, o medios, crudos, van a hacer daño porque en vez de que esos nutrientes alimenten, pueden hacer algún daño porque liberan otro tipo de toxinas. Claro que sí, eso en realidad, nosotros como país que tenemos un litoral tan grande aquí en el Pacífico, y con la cantidad de productos hidrobiológicos no tendríamos por qué ser una población con este tipo de problemas alimentarios, y sin embargo nuestra población no tiene costumbre de consumir alimentos de origen hidrobiológico, son muy escasos lo que se llega, por ejemplo en el caso de la anchoveta. ¿Por qué estamos asemblando esto? ¿Por qué no podemos variar a los llamados desayunos andinos que muchas veces están proponiendo en general? Sí, realmente la globalización nos llevó a estos cambios tremendos. Si ustedes observan a nuestra población y de repente solamente observa una movilización, que desde el día a día vemos acá, usted va a ver la contextura de las personas del peruano como ha variado, no eran así definitivamente, y es el cambio alimentario, o sea es una alimentación a base de carbohidratos, a base de, de repente le llenas de alimentos que llenan pero no que nutren. Entonces si nosotros tenemos productos andinos tan buenos, la quino, la kiwicha, la papandina, tenemos tantos buenos productos, la carne, la carne de cuyo, la carne de alpaca, la carne, bueno, tenemos, ¿no? Y parece que, pareciera que las personas no tienen esos hábitos de balancearla, de balancearla, la alimentación, ¿no es cierto?, de saber combinar este tipo de productos, ¿no? Usted habló un detalle muy importante, 30% de obesos en los niños actualmente en la zona costera. Estas cifras evidentemente se basan en estudios que se han realizado, ¿qué estudios se están basando? Sí, bueno, esos estudios que ya están, no la información estadística, ¿no?, de que el Senado, el Centro de Estadística, ya existen esta información y realmente es alarmante, preocupante, ¿no?, que nuestros niños, o sea niños obesos, adultos mayores, enfermos, ¿no? Realmente es muy, muy, muy preocupante, ¿no es cierto?, habría que reflexionar juntamente con las mamás y decir, ¿qué le estás dando de comer a tus niños?, porque qué fácil es irse los fines de semana al pollo de la brasa o a unas pizzas o a estas comidas chatarras o a las snacks, ¿no?, que los chicos lo llevan en la lonchera, más un néctar, que llevan a este, a este, un poco, a esta evidencia de él, una población que en el futuro, y son los futuros, peruanos y van a ser una población enferma, hay que decirlo, la obesidad es una enfermedad, ¿no?, y que deriva en problemas mucho más graves del organismo. Esto va a volver justamente a un llamado de atención, porque muchos colegios incluso tienen la recomendación cuando se les entrega los paquetes escolares o las evaluaciones mensuales, ¿qué les indican? Lleva usted su lonchera y les da unos tips para una lonchera saludable, lamentablemente, pues, los padres de familia actualmente no lo están utilizando, no lo toman en cuenta y solamente ponen, pues, lo más rápido que es comprarle un sobre con algunas comidas rápidas de papitas o galletas y una caja de un néctar, ¿no?, lo cual es, no alimento evidentemente, o una gaseosa que actualmente están dentro de las loncheras escolares. ¿Qué puede ser, dentro de la lógica de los niños que están comiendo, ya que podríamos dar alternativas, se les puede preparar una causa, una papa, un camote o un pan con otro tipo de ingredientes? ingrediente? Claro, el niño tiene que acostumbrarse a tomar agua, líquido, no refrescos, no todo con azúcar, que tomen agua, un jugo, un agua de piña, un agua de manzana, sin azúcar, mucha fruta, y bueno, las mamás tienen que regresar un poco a la tradición antigua, que los niños a veces no necesitan llevar mucha comida, con que lleven una fruta o un sándwich preparado por la mamá en casa es suficiente, o simplemente evitarles el dar de dinero, porque el niño, si bien es cierto, puedes llevar la lonchera, pero le da la plata, el niño ve la tentación y lo primero que hace comprarse es este... Su papita frita. Sí, los snacks que son un veneno para la salud, para el colon, ¿no? Qué terrible, esos tantos colorantes, aditivos. Escuchaba yo en radioprogramas ayer sobre el uso de la lonchera, ¿no? Sobre el dinero que se le da a los niños. Siempre estamos pidiendo que los padres reflexionen sobre esto, pero a veces la mamá trabaja y se le hace tan fácil darles dinero, tan fácil entregarle un sobre, como dice, o dos sobres, ¿no? Un sobre de bebida y otro sobre de... Ese niño todavía no ha sido modificado genéticamente para recibir esas transformaciones, ¿no? Que le hace tanto daño a su salud. Entonces...